Damos la bienvenida en los estudios de Guayaquil a Lourdes Luque. Ella es miembro y promotora de Diálogos Vitales, una organización ciudadana que busca que el Ecuador llegue a acuerdos para poder empezar a reconstruirlo luego de la crisis económica y también de la pandemia. Lourdes, buenos días y bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias, Yaneth. Un honor estar aquí para convocar a todos los que estén cansados de cómo el Ecuador se ha venido manejando hasta ahora. ¿Cuál es la idea, Lourdes? ¿En qué consiste Diálogos Vitales? Bien, un poco de historia. En mayo recibimos unas llamadas, algunas personas que conformamos este grupo, para empezar a dialogar, a pensar y a bajar las resistencias que podamos tener para encontrar un futuro común. Estos diálogos iniciales entre 21 personas luego tuvieron un primer encuentro más grande en donde hemos ya convocado a la sociedad civil, a la academia, a los sectores productivos, a grupos de trabajos del agro, para que juntos podamos diseñar qué Ecuador realmente queremos nosotros para el futuro. Sin banderías políticas, sin partidos políticos y por el momento sin políticos en esta construcción. ¿Cuál es la idea, Yaneth? Cuando ya tengamos listos aquellos acuerdos mínimos, poderlos convocar para que todos, digamos, hacia allá queremos ir en el Ecuador. Ahora, ustedes tienen algunos principios. El primero dice construir confianza. El segundo dice proveer el diálogo social colaborativo e igualitario, donde nos conozcamos mejor. El tercero dice crear un proceso denominado Minga Ecuador, a través del cual los ecuatorianos podrán unirse sumando talentos y sabidurías para generar y fomentar acciones vitales que construyan el bien común. Estos son principios generales, excelentes, pero ¿hacia dónde tenemos que ir? ¿Y cuáles son los principales temas sobre los que tenemos que llegar a un acuerdo sobre el cual no podemos demorarnos mucho? Porque la campaña electoral está allá a las puertas, Lourdes. Usted lo dice, esto debía haber comenzado hace 10 años, hace 15 años, quizás hace 50 años, pero ya comenzamos ahora. Yo creo que los tres grandes líneas que nos unen, primero, es la unidad y el diálogo entre todos los ecuatorianos. Y eso está por sobre los ocho principios, de los cuales usted ha mencionado cuatro. Pero también tenemos, como importante, es cómo nos vamos a reconstruir después de la pandemia. Cómo va a ser esa reconstrucción que tiene que ser sostenible y justa. Y también el tercer aspecto, que es otro aspecto paraguas, porque de ahí no nos podemos salir de aquellas grandes líneas, es que tenemos que buscar un nuevo modelo de desarrollo. O sea, estamos viendo que todos los intentos que se han hecho en el Ecuador para encontrar el modelo adecuado, no puede ser el Estado, no puede ser el mercado. Tenemos que los propios ecuatorianos, las mentes que se quieran unir y que sirva este desayuno con usted, para poder llamar a todos aquellos que sientan que otro Ecuador es posible. Que si Dios nos ha dado tantos recursos maravillosos, si tenemos petróleo, tenemos minería, tenemos medio ambiente, tenemos las Galápagos, tenemos los Andes, tenemos las selvas. O sea, no hay nada que le falte a este país. Lo que le falta es a dónde queremos ir, cómo y con quién, a quién debemos de convocar a esta gran llamada. Usted mencionó un tema importante, nosotros nos manejamos a doble nivel. Primero el estratégico, el Ecuador que soñamos, pero no nos podemos quedar en el sueño. Las mingas están construidas para empezar a hacer en la práctica los grupos de trabajo que nos lleven hacia allá. ¿Quiénes lideran diálogos vitales? La ciudadanía, hemos arrancado, los organizadores son 21 personas, realmente con mucho trabajo desde la sociedad civil, pero también se ha invitado en los 40 adicionales, porque ya somos 61 personas, a la academia, están los directores de los centros médicos más importantes de Guayaquil, Junta Beneficencia, Solca, Academia de Cuenca, de la SPOL. Realmente en ese grupo hemos tratado de que exista un reflejo de lo que es la sociedad ecuatoriana en general. Y nuevamente, un Ecuador unido es vital. Ya no podemos seguir pensando en los pequeños territorios y que este es mi metro cuadrado y mientras a mí me vaya bien, a todos les va bien, ya no va más eso. La iniciativa es excelente y definitivamente, si los ecuatorianos nos unimos, es la única alternativa que tenemos para poder salirle al paso a esta crisis, digamos puntual, que estamos viviendo ahora, pero para dejar de vivir la historia que vivimos cada cuatro años, que es que viene una persona y quiere reinventar el país. Y la verdad tiene la difícil tarea de reinventar el país, de tratar de borrar el pasado y escribir una nueva historia. Y en ese intento, hasta el momento, lamentablemente ha sido fracaso tras fracaso. De ahí la importancia que la ciudadanía se reúna y plantee una propuesta. Usted acaba de plantear que son 21 personas las que organizan esto, que son 61 personas, corríjame los números si es que me equivoco, algo más de 60 personas que ya pertenecen a la organización de distintas facciones, pero ya hemos tenido experiencias en el pasado sobre este tipo de iniciativas, que cuando se convoca a todo el mundo, realmente poner de acuerdo a todo el mundo es bien complicado. Y antes de finalizar empieza a salirse cada uno por su lado y cada uno a presentar su propia iniciativa. No sé si es naturaleza del ecuatoriano, de la humanidad o qué, pero esto no nos puede volver a pasar, porque esta es una oportunidad que ya, no sé si es la última, no quisiera decir así, pero es vital esta oportunidad, tal como ustedes lo han denominado a sus diálogos. ¿Cómo hacer para aterrizar todas las iniciativas? Creo que son dos factores, Janet. Como lo dije antes, uno es, trabajemos en la visión país, en los principios, que es aceptable para los ecuatorianos y que no. A veces parecería que lo que es malo ya es aceptable para los ecuatorianos, pero cuando nosotros nos apoyamos mucho en las encuestas de Ipsos y tenemos el apoyo también de este maravilloso grupo del Sistema B y lo que nos dicen es que no es tan cierto, que el ecuatoriano tiene principios, que a veces lamentablemente las grandes propagandas nos hacen pensar que no los tenemos, no. Entonces ese plano macro es vital. El segundo, que se integren, que los invitamos a que entren en la página web www.dialogosvitales.org, que se registren. 300 pudieron defender a Esparta, 12 fueron los apóstoles de Jesucristo, de algo se tiene que comenzar. Lo que nosotros sí estamos seguros es que queremos sumar. Y para ello estamos terminando de hacer una alianza con el IDE que hoy justamente arranca unas 17 mesas de acuerdos entre todos los actores, el comité empresarial, entre los trabajadores, porque sobre esos acuerdos también queremos llegar a macroacuerdos. Y también Esquel, y Esquel está trabajando sobre territorio en lo que llaman ellos los pactos sociales, en cada una de las comunidades también tenemos alianza con Esquel. Entonces yo creo que es lo bueno que ha pasado ahora y que nos hace ilusionar, Janet, en que esto no puede parar, es que muchas mentes están pensando lo mismo. Hemos leído artículos como Pancho Huerta que escribe en el Expreso diciendo necesitamos un gran acuerdo nacional. Él dice, lo vengo diciendo hace 20 años. Bueno, yo creo que las crisis son para sacar lo mejor, a veces lo peor, pero en este caso esperamos lo mejor de los ecuatorianos. Y lo mejor de los ecuatorianos es ven, participa, únete, no podemos perder esta vía. Es como que si fuera un camino, a veces se nos va a hacer puesta arriba, a veces se nos va a hacer puesta abajo, a veces más ancho el camino, a veces más angosto, pero nosotros los invitamos a participar. Con todos estos aliados, lo que queremos al final del camino es tener un país viable. Que mis 12 nietos encuentren la misma pasión de vivir en el Ecuador que tiene usted o que tengo yo. Y a eso es la convocada de este grupo de diálogos vitales. Estoy de acuerdo con usted en que hay que encontrar el camino y creo que en este tipo de convocatorias es la manera correcta, pero yo quisiera que en vez de un camino encontremos un atajo. No sé si estoy equivocada y corríjame, pero siento que no tenemos tanto tiempo como para, digamos, ir en todo ese proceso natural de construcción. Estamos a las puertas de que ya se inscriban los candidatos a la presidencia de la República, estamos a las puertas de una nueva elección presidencial, y estamos a las puertas de quien sea que dirija el país a partir del próximo periodo. Si no cuenta con una propuesta, si no acepta previamente esa propuesta, volveremos a vivir lo mismo y será un gobierno muy, muy complicado de llevar adelante y un país prácticamente o muy difícil de gobernar. Corríjame si estoy demasiado apurada, si la idea es esa de presentarle a los candidatos a la presidencia para que arranquen con este acuerdo, o esto va para largo, es decir, siguiendo el proceso natural de construcción de una propuesta. Ambas cosas, Yanet, y espero contar con usted para la parte más importante que es justamente cuando vamos a sentar o a interpelar a los candidatos para decirles esto es lo que estamos construyendo, ahora sí ustedes digan qué es lo que van a hacer al respecto. Las elecciones son una gran oportunidad porque son una gran oportunidad para que todos estos diálogos, todos estos acuerdos, todos estos pensamientos a los ecuatorianos les lleguen a los candidatos a manera de interpelación. Señores, no va a más mezclar el dinero público con el privado, no va a más separar a los ecuatorianos, no va a más las ideologías o de izquierda o de derecha. Nosotros creemos en esto y queremos saber qué ustedes opinan. En los documentos que lamentablemente el tiempo no nos va a dar para poderlos ver en su totalidad, están claros aquellas cosas que ya están escritas sobre piedras. ¿Cuáles son los tres principios fundamentales? ¿Cuáles son esas ocho propuestas al país? Eso está. El resto, sigamos construyéndolo. Nosotros estamos más apurados que usted, Janet, no le quepa la menor duda y probablemente una gran mayoría de los madrugadores que le escuchan. También tenemos ese apuro, pero sabemos que si no lo hacemos muy bien elaborado, muy consistente, nos va a pasar lo que ha pasado en otras ocasiones. Se llama a grandes diálogos, a grandes acuerdos que quedan maravillosamente implementados en un documento que no sirve para nada porque a la vuelta de la esquina cada cual partió para su propia visión. Eso es lo que no queremos lograr y por ello es estamos apurados pero hagámoslo bien, consensuemos, lleguemos a acuerdos, lleguemos a alianzas y por favor, ya el Ecuador estamos en el... Cuando uno se imaginaba que decía estamos en el fondo del abismo y de repente nos dimos cuenta que el piso del abismo se nos movió y seguimos cayendo y eso es lo que ya los ecuatorianos no quieren más. Así es. Lourdes, ¿cuáles son los temas que se han conversado ya que deberían ir en ese acuerdo nacional? Digamos, como usted dice, distintos grupos ciudadanos, afortunadamente, distintos grupos ciudadanos se están reuniendo, pequeños, medianos, más visibles, menos visibles, pero yo veo que hay, que hay este fervor, hay esta organización, hay esta necesidad de plantear soluciones desde la ciudadanía, ejerciendo ese poder ciudadano verdadero, pero definitivamente hay que decidir y definir cuál es el tema uno, el tema dos, el tema tres, el tema cuatro. No le pido que me ponga ese orden, pero sí creo que hay algunos temas que ya están, digamos, en el ambiente y que deben incluir en este o en cualquier diálogo nacional. ¿Usted quisiera mencionar algunos? Claro, encantada. Por ejemplo, el modelo económico, el ponernos de acuerdo todos en ciertas actividades que en este momento es urgente dinamizar para poder volver a la economía al menos a los niveles de antes de la pandemia. El tema económico es vital y para eso una de las mesas se está aliando con el otro programa muy interesante que se llama Reinventa Ecuador que está identificando cuáles son dinamizadores fuertes de una economía en crisis como la que estamos viviendo. Ese grupo ya está trabajando, ese grupo ya está con propuestas muy concretas. Tenemos también el tema de la inclusión económica, cómo cadenas de valor deben de ser repensadas para incluir a los más pobres dentro de proveedores o vendedores, lo que antes se llamaba negocios inclusivos. ¿Cómo hacemos inclusivas a las cadenas de valor importantes? Fíjese, yo trabajo en la Corpey y en la Corpey manejamos data importante de las exportaciones y sabemos que de enero a junio hemos sobrevivido en el Ecuador gracias a las exportaciones. ¿Por qué no vemos todas las cadenas de valor importantes exportadoras y por qué no las volvemos más inclusivas? Porque en este momento los niveles de desempleo, los niveles de pobreza son de susto. Entonces, yo creo que para responderle en este tiempo son dos elementos. ¿Cómo vemos dinamizadores grandes de la economía? Algo que pueda aportar al menos 5 mil millones de dólares ya al Producto Interno Bruto que es el programa de Reinventa Ecuador con las mesas de trabajo nuestras y el otro elemento importante es cómo hacemos que aquellos sectores ganadores de la pandemia que sí existen incluyen más rápidamente a este desempleo a estos ciudadanos en calidad de pobreza. Entonces, ahí hay dos elementos muy claros. Pero básica es la confianza. hay varios libros que se están en este momento lanzando en el mundo que COVID por ejemplo está lanzando uno Fukuyama acaba de lanzar su libro también de confianza. Si nosotros primero no restauramos la confianza en el Ecuador entre los ciudadanos tampoco podemos construir una nación exitosa. Está claro que los países que logran que el valor de la confianza en las instituciones públicas en el resto de ciudadanos en la iglesia en las organizaciones no ornamentales si no logramos restablecer la confianza que está por los solos en el Ecuador tampoco podemos construir un futuro viable. En otros temas que van digamos que forman parte de esa reactivación económica se ha hablado mucho de la necesidad de hacer una reforma laboral y también se habla de una reforma tributaria que parece que va a ser inevitable. Este tipo de temas van a ser tratados por o intentan ser tratados por diálogos nacionales como para presentar una propuesta consensuada. No me cabe la menor duda de que ese va a ser un capítulo muy importante en el trabajo que está iniciando hoy día el IDE junto con el Comité Empresarial y tan pronto esos acuerdos empiecen a darse con gusto lo nuestro es incluir y mientras más podamos incluir soluciones a largo plazo mejor para el Ecuador. El otro tema vital que se ha puesto como urgente y que se necesita que los candidatos a la presidencia presenten propuestas viables es una reforma a la seguridad social. En ese tema tienen mesas que ya están trabajando el tema está en la mira ¿cómo están? No, ese es otro tema que todavía no lo hemos tocado lamentablemente y también creemos que vamos a esperar que pasen las mesas de diálogo que inician hoy día con el IDE ese enfoque va a ser mucho más empresarial y por lo tanto vamos a poder revisar qué es lo que van avanzando los otros diálogos para poder sumar. Bueno, entonces les sugiero que ojalá nos pueda seguir acompañando ahí en el canal en el programa porque después de su entrevista voy a entrevistar a Patricia Borja que es una experta en seguridad social joven ecuatoriana que tiene propuestas que analiza y ha estudiado muy bien cómo está y qué pasa con la seguridad social para que ojalá sea invitada e incluida en este diálogo. Qué buen aporte la felicito por la invitada creo que es muy oportuno es el momento de escuchar todas las propuestas que existen al respecto por lo delicado que es la situación del seguro social en el Ecuador. Lourdes le agradezco por estar esta mañana con nosotros hablándonos de diálogos vitales esperamos que la mayor cantidad posible se pueda unir en este espacio cuente usted conmigo para poder seguir difundiendo cuáles son esos acuerdos y qué es lo que necesitamos seguir haciendo los ciudadanos para poder hacer que nuestro país pues se encamine de nuevo y logremos el bienestar que todos esperamos. Gracias Lourdes. Muchísimas gracias la responsabilidad del futuro del Ecuador está en cada uno de nosotros está en usted y en Ed y en todos los que nos escuchan si no asumimos nuestra propia responsabilidad no nos quejemos después. Correcto así es totalmente de acuerdo con usted gracias Lourdes por estar con nosotros al volver del corte estará con nosotros